Tu corazón y además está mirando tu ofrenda Pero cuando tú das con disposición Por eso dice la Biblia que hay que dar con alegría Que Dios ha mandado al alegría Porque nos enseña la palabra que la ofrenda primero nace de aquí Del corazón, la disposición nace de aquí Caín fue escaso de corazón Y por eso Dios nos lo miró con agrado y lo desechó ¿Me está entendiendo? Yo no sé, por eso te estoy diciendo no se hace escaso También no te conformes con el agua hasta los tobillos nada más Dios está preparando una iglesia poderosa aquí Aquí en este lugar Aquí en este lugar, gloria al Señor Dios está preparando los líderes Y si líderes no funcionan hay otro grupo que Dios está preparando allá Así se lo digo bien claro Porque Dios es un Dios que es capaz de hacer grandes cosas Esto es para quien quiera Amén Para quien se disponga, para quien se entregue del corazón Para quien diga Jesucristo aquí estoy yo, aquí está mi vida Tómame por completo Señor para tu servicio Porque la vida es corta y en el mundo la pierdo, la destruyo Pero con Cristo el morir es vivir El morir hacia el mundo es vivir hacia Cristo Gloria al Señor Y Dios quiere entrega Entonces lo primero que Dios mira es el corazón ¿Me está entendiendo? ¿Y qué pasó con Caín? ¿Se enojó Caín? Yo quiero seguir por aquí Un momentico Se enojó Caín Caín no Decaió su semblante Yo me imagino la expresión De Caín cuando Ve que La de Haber es Aceptada Y lo mira con agrado Y lo mira a él Yo no sé si el semblante amigo Parece como un semblante De mudado Y Dios Es que Fíjense que no le dijo nada a Caín A Dios Pero Dios Se da cuenta hasta de tu semblante Cuando tú ofrendas Cuando tú levantas también Porque es una ofrenda Dios La alabanza A Dios Dios te da cuenta ¿Cuándo yo te está? Aleluya Ay Señor Que se acaba el pasto Ya que se acaba el culto Ya que tengo que hacer tantas cosas Porque tengo que ir allá al norte Y tengo que ir al supermercado No tengo que ver este problema Tengo que salir esta tarde Porque es el único día que tengo Aleluya Dios está mirando tu semblante Amén 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 Cuando estás así Dios está mirando tu semblante también Gloria a Dios ¿No la viste usted? Pescando en media tierra Amén Amén ¿Qué dijeron? Gloria a Dios A Dios es que dale con el corazón Dale a Dios Como Él Se lo bendice Ahora a veces pensamos que Dios fue un poco severo con Caín Porque lo desechó Y le dijo ¿Cómo le digo? Va a andar a rato por el mundo Pero mire lo que es Dios Porque Dios da una segunda oportunidad Dios le dio la oportunidad a Caín de arrepentirse ¿Cuántos saben esto? ¿Lo sabían o no lo sabían? No lo sabían ¿Verdad? Algunos no lo sabían Dios le da la oportunidad de arrepentirse Le da la oportunidad de que reaccione ¿Qué nos quiere decir eso? Que tú estás en la misma condición de la gracia Hasta ahí Dios estaba manifestando su gracia allí Si hay algo que has hecho incorrecto Y escúchalo bien Que esto es algo esencial en este día Para los líderes Y para Si hay algo que has hecho poco Escaso Incorrecto Que crees que estás bien Porque todos tengo todas las sandalias empapadas Dios no quiere esto Dios quiere cuerpo entero Dios quiere mente entera Dios quiere corazón entero Dios quiere empeño completo En lo que estás haciendo Ya sea en tu célula Ya sea en tu liderazgo En el área en la que tú estés ¡Completo! ¡Aleluya! Y si no le estás haciendo A Dios no le va a agradar No, por Dios Señor Y hay gente que demuda En sus semblantes El pastor no lo menciona Tal hermano Pero yo que hago Y tal cosa Quizás yo no te mencione Pero hay un Dios Que sabe lo que estás haciendo Aleluya Y sabe si lo estás haciendo Con corazón O sin corazón Si lo estás haciendo Por un cumplido de alguien Por si los otros te ven Y quedar bien Con un planito Con un menganito O si tú lo haces Señor Aquí está lo que es tuyo En alabanza En adoración En servicio En salir En buscar las almas En evangelizar Gloria al Señor Porque Dios te bendice En todas las áreas En todas las áreas Dios te bendice Amén Dios te puede bendecir Evangelizando un alma Claro que sí Hay personas que han ido Evangelizando un hombre A un hombre A un hombre ¿Sí? A un alma A un alma Y se le ha ganado doble O se le ha ganado para el Señor O se le ha ganado para él también Dios lo hace o no lo hace Amén Yo he visto mujeres también Que ellos van a ser un hombre Aquí ven Dios me lo dio Para el reino Me lo dio para mí también Gloria al Señor Ahora vamos a ver Lo que Dios es capaz de hacer Versículo siguiente Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Me está entendiendo? En palabras más comunes Más Eh Eh Populares Más modernas Más actuales Vete tiempo ya Le diría ¿Cuál es tu problema muchacho? ¿Por qué te molesta? No me agradó la ofrenda Y lo que no me agrada Porque Dios Si es sincero Dios puede decir Mire A veces usted No sé si usted le ha pasado Que le hacen un Un regalito ¿Verdad? Y bien envueltito Y bueno usted va a decir Wow Y esto ¿Qué hago con esto yo? ¿Para qué uso esto? ¿Para ponerme una ventana en la casa? No ¿Para enganchármela arriba? No ¿Para vestirme como un... No me sirve? Pero se lo regala Y dice ¿Cómo está? Oh bien Gracias Muchas gracias Me encantó el regalito ¿Es cierto o no es cierto? No No Porque hay que ser cortés Oigan Por eso yo soy difícil para regalar No es que no regale por eso No Pero me gusta saber qué O que te gusta Porque ¿Verdad que es así? ¿Para regalar por mucho? ¿Qué? No vaya a ser que yo le regale Un par de zapatos Y esa sea la marca que no le guste Y todo el que le gusta regalar Más o menos busca ¿Es cierto o no? Va con un ser querido ¿Qué es lo que le gusta a él? Un sombrero Vamos a regalar un sombrero Para que no se le vea nada ¿Quién está hablando? Gloria a Dios ¿Y así? Pero a veces somos así Pero Dios no es así ¿Usted sabe una cosa? A mí me gusta la sinceridad Dios es Porque Dios no tiene que esconder nada Pero ¿Cuál es el problema? ¿Por qué has mudado tu sembrante? Amén No tienes que tomarlo de esa manera ¿Se está entendiendo esto o no? Amén Gloria al Señor Sigue el próximo versículo Para que lo entendamos mejor Si bien es seres No serás enaltecido ¿Qué le quiso decir con esto? ¿Cómo es eso, Elisa? Amén Pero no solamente En que si lo hubiera hecho Le está diciendo Si bien Y si eres Exactamente A veces pensamos No, no Dios le está diciendo Si haces bien Tú sabes lo que tienes que hacerlo Hazlo bien Amén Amén Gloria a Dios ¿Estás dando una segunda oportunidad? Me busca la ofrenda que me agrade Y dámela Aleluya Óigame, esto está claro allí ¿Amén? No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta ¿Se da cuenta ahora? Esta es otra expresión Ahora si quieres seguir allí Herido Amargado Con tu hermano Porque lo hizo mejor ¿Cuántos están acá? Porque se destacó mejor Porque Lo miré con agrado Etcétera, etcétera A veces A veces hay personas Que se buscan un rollo Porque Simplemente porque A otro le agradó Y ya ¿Viste como fulano Fue y saludo esto? Porque se presenta Porque empieza a hablar mal Y usted Ni se la huele Esto sucede Yo le estoy diciendo Si bien hicieres No serás enaltecido Y si no hicieres bien El pecado está a la puerta Que no sé Tú tienes libertad Ahí es donde Dios Muestra su libre albedrío Los estudiantes que estábamos ¿Verdad? Tú puedes hacerlo Que es lo que te dé la gana Tú puedes servir a Dios bien O lo puedes servir mediocremente Lo puedes servir como tú quieras Tú puedes meterte con el agua Hasta los tobillos Y quedarte ahí O simplemente quedarte A la orilla del río Y mirar las cosas Ser un espectador Pero no ser provocador De las cosas Amén Tú puedes hacer Que tus células funcionen ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes ser Un buen anfitrión Teniendo la casa Y dándola para el Señor Es decir En este tiempo De células Y punto Y esta hora La casa es de Dios ¡Adiós!